Señor, poder leer tu palabra justamente con tu pueblo, poder ahogar tu palabra, papá, poder votar tu palabra, poder disfrutar, Señor, disfrutar tu palabra, disfrutar tu presencia, Señor, Dios Todopoderoso en esta hermosa tarde. Dios eterno, yo te ruego, Padre, en este momento que tú me des palabras, que tú, Señor, me ayudes, que tú, papá Dios eterno, que tú, Señor, me uses para poder, Padre, predicar tu palabra, que esta palabra, Señor, impacte en el corazón de cada uno, que esta palabra, Señor, haga crema en mi hermano, en mi hermano. Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias, aleluya, gracias a Cristo de la gloria, gracias, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puede tomar su lugar, le doy el nombre de Jesús, puede tomar su lugar, aleluya. Deleítate. 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 Diga ya que está a su lado, deleítate. Pero díganme, yo lo quiero ver. Deleítate. Deleítate. Díganme, yo, ah, gozate. ¿Sabes, hermano? A mí me ha llamado, me ha llamado mucho la atención este, este pasaje del Olimpia. ¿sabes? ¿sabes por qué? ¿por qué? ¿es qué? es que mucha gente no se deleita en Jehová se deleita en otra cosa pero en Dios no se quiere le trata de ti y en el sanista David escribiendo estas palabras a través del Espíritu Santo dijo estas palabras estas palabras quedaron escritas quedaron escritas en el Espíritu Santo amén aleluya y esto hermanos se lee así se lee en Guatemala así se lee allá en otros países deléctate a sí mismo en Jehová y él te concederá las secciones de tu guanamá de tu corazón en el núcleo gloria a Dios ¿sí? ¿por qué lo diría David? ¿por qué lo diría? ¿por qué el Espíritu Santo usó al siermo David para que para que para que para que para que para que el Espíritu Santo yo cuando están el pueblo campero ahí sí no ha ministrado todavía el pueblo campero él le van cantando hoy sí vamos a comer y cuando están comiendo pollo hermano, a veces ni ponen por el pollo si, cuando están con el pollo de café se lo pidan de borrar y empiezan a comer, a comer y sabe solo están campesas y sabe nos tenemos que delectar en el hogar porque lo dijo la vida ¿qué lo dijo? David es hermano lo hablaba porque sabe él tenía experiencia ¿amén? él lo experimentó de un error de Dios y sabe David no lo experimentó hermano, en una casa de oración como esta miren que Dios nos ha dado a nosotros Dios nos diga a nuestros hermanos que Dios el Maduro allá que ha estado unidos y los que los que viven allá que ha estado unidos hermano miren gracias hermanos amén aleluya no queremos dejar la palabra del Señor gracias gracias hermanos gracias 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 aleluya gracias 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 a los ejércitos por tocar coraciones aleluya gloria a Dios y es claro que sabe David no sabe David no no se dedicaba en una carta de oración como esta David se dedicaba debajo de los guantales luego David se dedicaba hermanos en medio de los de las ovejas David se dedicaba hermanos sabe cuando había puesto sin duda había puesto con las bocas de hules David se deleta hermanos sabe lleno de 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 molestote lleno de 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 salsa lleno de espinos pero David sabe que cantaba David desde si le actúa en todo tiempo la la y en mi boca estará En que va, se gloriará mi alma No irán los pasos y se alejarán En que la tristeza ha tenido Acabar conmigo Y en la de vos a una noche Hermano, se los ha dado a mí Se los ha dado a mí En medio de las montañas Había llevado con aquellos árboles Apacentando las ovejas Y ahora nosotros, hermanos Aquí en la casa de oración Miren la casa de Dios Aleluya, en forma de Dios Así como nos gozamos, hermanos Cuando estamos en fuego, ¿verdad? Así como nos gozamos, hermanos Así como nos conectamos Cuando estamos, hermanos Enfrente de un pastelón Cuando llegamos en camisetas Y nos ponen Y un huevo, ¿verdad? Bien frío Nos ponemos a disfrutar Así que tenemos nosotros que hacer Hermano Para disfrutar La presencia de Dios Así tenemos que ser nosotros, hermanos Hermano ¿Sabes? Así tenemos que ser nosotros ¿Sabes? Cuando pasamos nosotros aquí Nos debemos representarnos Porque la palabra de Dios Es decir, ¿verdad? Que aquí mismo En el que lo van Y es de considerar La petición en el corazón Hermano Esa es la pica Que cuando el profeta Samuel Le lloraba 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 Por Saúl Que Saúl le iba Le quitar Porque a él Tiene que ver Que él era el profeta Y Samuel se puso Por Saúl Por eso Por eso Te guardo Le digo Samuel Le Te caes Están logrando La salud Y aláncrate Llega tu cuerpo Y acérdate Porque Vas a unir A uno De los hijos De Elí O de Isaí Perdón De Isaí ¿Sabes? Dice la Biblia Que el sabor Se levanta Toma el sustitucono Y se va Y cuando llega Allá Con mi Ahí Dime que Me dejo Digo A uno De los hijos De Isaí Al más Donde Aquel Que estaba Que estaba En la guerra Aquel Que estaba En elércita A que Elías Dice Elías Y elías Habrá Dijo Esa es Que voy a Unir El que es El siervo De Dios El siervo De Jehová Este es El siervo De Jehová ¿Sabes? Jehová Le contesta En sus oídos Y le dice Tú Estás viendo Lo exterior Del hombre Tú ves Lo de afuera Del hombre Pero lo que Yo miro Yo miro Es el corazón Del hombre Lo que yo miro Es el corazón Del hombre ¿Sabes? Lo que Dios Lo que Dios Miro Es nuestro corazón Que en nuestro corazón Que en nuestro corazón No haya odio Que en nuestro corazón Hermano No haya guía Que en nuestro corazón Hermano No haya Aditerio Que en nuestro corazón Hermano No haya Formicación Que en nuestro corazón Hermano No haya Seos Que en nuestro corazón No haya Tresos Que en nuestro corazón Miren Que en nuestro corazón no está lleno de cosas que basura que nuestro corazón que nuestro corazón que se le dé que se le dé en nuestro corazón delante de la presencia del Señor para que Dios está en el alma aleluya, gloria a Dios y por eso cuando pasó el primero le decía le decía Samuel que no, que es la época de la que voy a vivir que el Señor me refiere a no pasó el segundo dice que Usahí tenía ocho hijos ocho hijos tenía y luego pasó el tercero pasó el número cuarto el número cinco y pasó el número siete Isahí le dice perdón ¿Samuel le dice que Isahí? ¿Samuel le dice que Isahí? o algo que le dice ¿estos son todos tus hijos? Isahí le dice ¿Samuel le dice? Sí, me dice tengo otra pero el otro está por lo mejor no importa hermanos no importa aunque no nos tome en cuenta oiga no importa aunque usted no nos tome en cuenta lo importante ¿sabes? lo importante es que nos tome en cuenta el Señor de los cielos ¡Amén! lo importante hermanos aunque aquí tal vez aquí nos desprecien como dice como dice como dice la palabra del Señor como dice lo sabes como dice que canto que no me falte Señor tu presencia que no me falte Señor tu amor para el momento de mi vida yo necesito más yo necesito más de ti Señor ¡Amén! lo importante es que el tenedor de final de la presencia de Dios aunque aunque mi madre aunque mi padre y mi madre en la edad pero todo el me recobrirá a mí dice que a mí no lo tenía en cuenta porque era pastor de los demás por eso dice que ya tenían linda la mesa tal vez ya habían matado gallina tal vez ya habían caído no lo sé tal vez ya habían dicho no pueden cantar no lo sé ya tenían preparada la mesa ya tenían preparada la mesa para la verdad ¿sabes? por eso Samuel dice eso lo le dijo a los chicos y saíd en el enらい